Prácticamente, el mundo está de cabeza. Ya no se sabe quién es hombre, ya no se sabe quién es mujer. Y bueno, estamos como Sodoma y Gorrominchi, ¿no? Sí, así lo veo yo, aunque no lo creas de Ripley. Estamos entre Sodoma y Gorrominchi, así es una cosa así, ¿no? Entonces tú no sabes si te gusta, si patinas, no patinas. Todo tiene precio, y ese precio muchas veces se paga con el cuerpo. Se paga también con dinero, se paga con especias. Y parece que el alcalde o futuro alcalde de Pueblas lo sabe perfectamente. Empezamos el programa el día de hoy, y lo empezamos así. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal, a raíz de que hay un alcalde medio misterioso que parece que le sube el asterisco. Y nosotros decimos, qué barbaridad, qué horror. Parece que él no se quiere esconder en el claset. Y ahora ha recibido semejante premio, pero ahorita lo vamos a contar en el programa. Ay, 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 gente, broma y broma, la verdad se asoma, dice el dicho. Invitemos al público a suscribirse a la transmisión. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Conforme va pasando el tiempo, mi credibilidad va creciendo más y más. Por más que algunos quieren hacerla menos, peor se hace más grande. Qué bueno, me encanta que sea así, ¿no? Y recuerde que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos una entrevista súper interesante que no te puedes perder. Y que obviamente la vamos a promocionar. Sí, señores. La vamos a promocionar una hora o quién sabe más antes de que empiece la entrevista. 6 de la tarde, Ciudad de México. 7 de la noche, Ciudad de Perú, Lima. Vamos a hacer la peor pesadilla de Pepe Cámez. Ay, qué barbaridad, por eso el día de hoy he venido como Freddy Krueger. Solamente me falta la máscara, ay, debería conseguirla, ¿no? Claro, ay, para el día de la entrevista sería súper interesante. Pero en fin, cosa del orinoco que tú no sabes y yo tampoco. Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante dentro de la transmisión. Y un dedito arriba siempre viene bien. Cualquier donativo a PayPal lo pueden hacer por medio de PayPal. Así que está dentro de los comentarios para el servidor. Ay, ¿a cuánto le gustaría que salga vivo un ratico? Para hablar un poquito de cositas con respecto al día de la entrevista. O sea, mañana no te la puedes perder. ¿Promete? Claro que sí. Grandes sorpresas te llevarás. Vamos a cambiar el tono de la música, más no el de la información. Y vamos a comenzar a hablar de esto que resulta siendo interesante, ¿no? Yo creo que uno no debe involucrar la política con la farándula. Porque cuando involucras la política con la farándula, definitivamente le haces perder credibilidad. Pero parece que hay una loca pasiva al mango que está desesperada. Pero no por ganar las encuestas y ganar el sillón municipal, sino porque realmente está por su berenciera. ¿A quién nos referimos? Ahorita te lo cuento todo. Todo puede llegar a pasar cuando realmente estás desesperado por poder. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Y hay un hombre allá en México que se llama Rodrigo Atala. Tiene un apellido así medio árabe y parece que le gustan las dos corobas. Aunque que serían los dos huérfanos, pero igual. Le gustan las dos corobas aparentemente a Rodrigo Atala. Sí. Él es el aspirante a ser el gobernador de Puebla. Dios mío, pobre distrito, ciudad, localidad, lo que sea, pobrecita. Si tienes un alcalde que prácticamente se luce con la traconcia de un lado para el otro, es una vergüenza prácticamente. Y se podría decir que también es una aberración. Hay que saber mantener, yo creo, la posición de alcalde. Porque cuando no lo sabes mantener, si es que quieres ser alcalde, hay que tener una posición súper elegante ante la sociedad. Para que la gente pueda tener un poco de respeto. Pero él parece que si se junta con la huendisca, porque en algún momento dijo que quería ser primera dama de Puebla. Ay, pero qué chiste sería eso, ¿no? Porque de primera dama yo creo que serías el gobernador, mamita. Claro, yo creo que sería así, pero en fin, cosas de locos. Cosas del río Orinoco que tú no sabes, pero que yo tampoco. Yo comienzo a poner en duda un poco la sexualidad del señor Rodrigo Atala. ¿Y por qué? Porque yo estoy totalmente confundido al igual que tú. Yo no sé si ese señor es varón, porque hombre puede ser cualquiera. Yo no sé si ese señor es hetero confundido. O yo no sé si ese señor es hetero flexible. Cuestión que su problema no nos interesa, pero igual nos preguntamos a raíz de qué pasó, lo que todo el mundo pensaba que no pasaría. Él terminó yéndose a fugar con Luis Carmelo alias La Traconcia. Sí, dicen que comieron de todo. Me pregunto de esta parte del programa. Me imagino que tiene que haber sido una comida peruana para variar un poco, ¿no? Onde la comida peruana es la primera del mundo, por cierto. Y va de la mano con la comida mexicana. Mira, me imagino que se comieron un pulpo en salsa criolla. O de repente un volcán de mariscos. O puede ser también un rico ceviche. O quién sabe. ¡Ay, sí! Uno de conchas negras. Que te ponen fininga. De repente, no sabemos, ¿no? Pero muy al margen de lo que comieron, según las redes sociales y un diario espectacular, dice que el otro también, el bendito gobernador a Puebla, llamado Rodrigo Agdala, dice que se empujó el postrecito. Que yo me imagino que debe ser un postrezón. Se debe haber empujado el bendito, dice que querer ser alcalde, ¿no? El señor Rodrigo Agdala. Debe haber sido bien grande el postre que tiene que haberse empujado. Pero tenemos que recordar cómo se dieron las cosas. Tenemos que comenzar a recordar porque recordar es volver a vivir. Dentro de esta historia surgió un pequeño coqueteo entre Rodrigo Agdala y Wendy Guevara. Sí, un coqueteo entre el travesti y este señor. Y dentro del coqueteo, pues nuestra querida traconcia, que termina estando un poco pervertida del cerebro, a raíz de las cosas que ha dicho durante todo este tiempo. Y la gran mayoría de personas que son traconcias termina siendo un poco pervertidas, ¿no? A raíz de que dijo que quiere ser papá y no sé qué, y de manera natural, antinatural, convierte alquilo o lo que sea. Pero quiere ser papá después de todas las porquerías que nos cuenta dentro de las transmisiones. Pero también se dice, según la ciencia, que los que se operan y se arrancan el pajarro concio terminan siendo prácticamente personas enfermas. Y yo creo que sí. Y la gran mayoría, según las estadísticas, ha terminado quitándose la vidusqui. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Sí. Dentro de esa historia, cuando comenzaron los coqueteos entre el señor Agdala y el señor Carmelo, allí nosotros vimos prácticamente que el mismo Carmelo, Luis Carmelo Wendy Guevara, dijo bien claro que le gustaba el señor Agdala, que era el tipo de hombre que le gustaba y que le quería dar vuelta. Y la pregunta del millón es, ¿le dio vuelta o no le dio vuelta? ¡Ja, ja, ja, ja! Que le cuenten el chisme completo, claro. Es que tienen que contar el chisme completo. ¿Por qué? Porque son personas públicas. Lo dijeron abiertamente. Nosotros criticamos lo que ellos han comentado. El Wendy Guevara contó seriamente que él quería darle vuelta, ¿no? Porque le gustaba y le parecía sexy al hombre, aunque yo no le veo absolutamente nada de bueno. Pero, en fin, en gustos y colores no existen los autores. La cuestión está que se largaron a cenar. Eso hizo que todo el mundo en las redes sociales comience a vertir sus opiniones con respecto al tema. Y parece que todos los habitantes de Puebla se le fueron encima al bendito Rodrigo Agdala. No les cayó en chiste a muchos de que este señor se haya ido a comer con este travesti, ¿no? No les pareció correcto, no les pareció serio y comenzaron a comentar. Peludo Osito Pelucón dice lo siguiente. ¿Cómo puede ser posible que por votos este señor se siente con este tipo inmoral? Hay gente que todavía, y tiene claro, quién es este Wendy Guevara. De seguro que ya te comiste el chorizo, ¿no? Ay, que barbaridad con los comentarios. ¿Cómo puede ser posible que sea eso? No, hay que ser un poquito prudente, hay que tener respeto por el disque gobernador futuro de Puebla. Ay, que barbaridad, ¿cómo puede ser así, no? Después, otro comentario. Juana la Erótica, 950. Dice, por eso el mundo está como está. El mundo está al revés. Y de seguro que Wendy ya lo puso al derecho. Ay, Dios mío, la gente de lo peor. Pero es que él fue el que contó cómo actúa cuando ve a un hombre frente a él, ¿no? Entonces todo el mundo ya comenzó a especular una serie de cosas. Y como no, a nosotros dentro de este canal nos gusta tomar el toro por las asas. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que dice la historia. Es lo que estamos haciendo en el programa. Es lo que estamos haciendo en el programa. Porque esto lo ha dicho el mismo Wendy Guevara un montón de veces. Entonces la gente se la ha agarrado. Y yo escogí los peores comentarios. Porque así tiene que ser. No voy a escoger los comentarios que le dan la razón a raíz de esto, ¿no? La gente está molesta. En Puebla la gente está molesta. Dice lo siguiente. Nuestro querido Drácula 911. Ay, este le quiere echar para la sangre. Y todavía se pone 911. Ay, le va a mandarlo para mí, digas. A raíz del choritronco que se ha comido el agdala. Dice lo siguiente. Este político le gusta la Barbie Rambo, dice. Y le gusta la metralleta. Qué vergüenza. Yo no votaré por él jamás. Señor Rodrigo Agdala. La vez pasada. Muchos que estuvieron en televisión se quisieron a meter dentro de la política. No había. Uy, había un montón, un montón. Y ninguno creo que ganó. Y este señor está utilizando a este tema para seguir, digo yo, los caminos de otros que fracasaron en el intento. ¿Habrá sido una buena idea que se junte con el travesti para tratar de generar un poco de reacción positiva en el público? Particularmente pienso que no. Yo creo que un hombre que hace esto no puede ser alcalde ni tener ningún cargo político. ¿Por qué? Porque le quita seriedad al caso. La gente no quiere verte índote a tragar con la travesti, sino la gente quiere verte con cosas claras. Y obviamente te quiere ver trabajando. Pero este trabaja de otra manera, aparentemente. Ay, no se dedicará al oficio más antiguo del mundo. Ay, no se, que uno ya puede pensar lo que sea. Qué vergüenza que una persona que sea aspirante al sellón presidencial se ponga de esta manera a tratar de conseguir votos. Qué falta realmente de cerebro. Pero así estamos. El mundo está prácticamente de cabeza.